Obras realizadas en Puebla por el artista Cristóbal de Villalpando, como La Purísima Concepción, La Sagrada Familia, El Lavado de Manos, conforman la exposición Cristóbal de Villalpando, El Esplendor Barroco de Puebla. La exposición fue inaugurada en el Museo Internacional del Barroco por el gobernador del estado, Antonio Galefayat, en compañía de la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz. La muestra integra 20 obras de Villalpando, algunas nunca antes vistas que fueron encontradas en lugares poco visitados. En 1675, Puebla recibió a Cristóbal de Villalpando y realizó sus primeras obras en Huaquechula. La curadora de la exposición, Clara Bargelini, destacó que las que se exhiben son reconocidas a nivel mundial, por ejemplo, la pintura Moisés y la Serpiente de Bronce y la Transfiguración de Jesús, una de las más grandes obras del barroco en el mundo que fue elaborada por Villalpando, exclusivamente para la Catedral de Puebla. Me he encontrado que muchas personas en Puebla no la conocen. Acaba de estar en el Museo Metropolitan de Nueva York, justamente porque es una de las grandes obras del barroco, no solo mexicano, sino universal. Esta exhibición es posible gracias a la colaboración del Museo de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, la Arquidiócesis de Puebla, el Museo de Santa Mónica, la colección de museos del gobierno del estado e instituciones del sector privado. La Galería Temporal cuenta con dos salas audiovisuales y estará hasta el 17 de diciembre en el Museo Barroco. Tiene un costo de recuperación de $80 pesos. Con información de Keila Funes, Imagen Noticias Puebla.